¿Cero uno a estudio la Universidad de San Buenaventura? ¿Listo para colar Mosquera? Por potencia Tilton, por colocación Mosquera ¡Mosquera final de la dirección! ¡UAs ha estado! ¡Espartando Mosquera! En el culo del tío libre Le apuntó la teleraña y la bajó Imposible para el riquero Zapatazo con veneno La pelota adentro 24 minutos Empató Golazo Veneir uno Veneir a uno Bravísimo Cuarto Nacional con 12 Quinto Chicos con 12 Sexto Junior con 11 Séptimo Bajo la pelota Veneir a Pipe Tiene suerte Gol Gol El Pipe El Pipe 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 Parrito Bolazo Dentro de Alessari Bolera Arriba Vanicano Veneir se le queda Pipe Y sacó rientas Impresionante Después de un año y seis meses Te la mete Pardo Como que celebrar Sin descanso Y que importan Señoras y señores En el minuto 47 y medio Veneir Mereira Mereirá Mereira Fe Empató El partido Mi mamá No me lo va a creer ¡A un fútbol, banquita!